Se nos cayó la vuelta, patrón Según el hombre lo ubicó Nos traicionó y se la cantó Palo y una herida y se desembarcó Se nos voló Dime qué quieres hacer Si quieres nos montamos y nos casamos Falso, se dejaron ver De un agua mandalo un fuletazo Puesto pa' la que sea, patrón Ese piropo se lo caso yo hoy Con el de 30 y el caraco al vigencita Cuídame a to' mi familia que voy pa'l parrandón Puesto pa' la que sea, patrón Ese piropo se lo caso yo hoy Con el de 30 y el caraco al vigencita Cuídame a to' mi familia que voy pa'l parrandón Puesto pa' la que sea, anda persiguiéndome la DEA Por andar coronando del polvito que marea Por andar enterrando cucarachas que voltean su palabra Y dejarle la cara bien fea Tranquilo, patrón, que ese cabrón yo lo desmonto De que se cae, se cae, patrón Tranquilo, que eso es pronto Cuando le de dos viejas, quema ropa en la sien Tú sabes, tranquilo, sin persia lo viejo Si me entiendes, las balas del fiero me defienden Espero que tenga un resguardo cuando te mande caliente pa'l cocote Que tú quieres que la nuca te le explote Rebote encima el guía y te trepe por el hilote Puesto pa' la que sea, patrón Ese piropo se lo caso yo hoy Con el de 30 y el caraco al vigencita Cuídame a to' mi familia que voy pa'l parrandón Puesto pa' la que sea, patrón Ese piropo se lo caso yo hoy Con el de 30 y el caraco al vigencita Cuídame a to' mi familia que voy pa'l parrandón No me vengas con peros, si no sapearon fueron los feos La vuelta estaba clara, todo estaba muy perfecto En la ruta con Lenada y los botes fura Todo estaba planeado pero patrón había una duda Y es que ahorita mismo lo guicamos cerca de Puerto Roy Me dice que el sapito también brega con los tombos Con la DEA y sale un hueldo de Cartagena Y en Miami lo esperan una gente Venezuela estamos en directo La caleta te la tenemos y mandamos con la gente Confianza que tenemos llama al mexicano Y pregúntale por el ganado que hay anteza No hay nadie que a la vaca se nos secara Patrón, matenme al tanto, tú sabes cómo camillamos Que la vuelta RD a Puerto Roy la coronamos Saludame a los de Cali, Bogotá Que esto es los de silencio y pa' la que sea por acá Puesto pa' la que sea, patrón Ese pirobo se lo caso yo, voy Ponle treinta y el carajo, el viguesita Cuídame a toda mi familia que voy pa' el parrandón Puesto pa' la que sea, patrón Ese pirobo se lo caso yo, voy Ponle treinta y el carajo, el viguesita Cuídame a toda mi familia que voy pa' el parrandón Yo, Real G for Life, baby Para todas las comunas de Colombia A lo bien, parce To' los maleantes The Angel, el Real G for Life forever Dándole fuego a los pirobos Puti, what's up Oye, Omerta Records Mucho hijo de puta en la zona Real G for Life, mucho hijo de puta Mucho hijo de puta en la zona La boca de cabrona The Angel, Jengo Flow en la casa Pa' que lo sepa, Viral G El Real G for Life, mucho hijo de puta en la zona